En un diálogo de expertos internacionales, academia e instituciones nacionales, fueron presentadas recomendaciones a la UPRA para la construcción del marco conceptual, legal e institucional de la concentración y extranjerización de tierras rurales en Colombia. Estas mesas de expertos se plantean en el marco de un convenio entre la UPRA y la FAO con el fin de desarrollar una primera fase de un proyecto que debe orientar política pública para los temas de concentración, extranjerización, acaparamiento y acumulación de tierras en Colombia. La extranjerización se entiende como la compra que otros países o naciones hacen de extensiones de tierra en nuestro país. Ahorita con el advenimiento del acuerdo del fin del conflicto, bueno, hay que reaccionar, hay que estar con una institucionalidad fuerte para que no se repita ese fenómeno en el caso colombiano. Y también para definir qué se va a hacer con la tierra aquí en Colombia y qué mejor que la UPRA, como la institución que provea de información y también abre espacios para la gobernanza de las tierras. Entonces yo siento que es un momento sumamente pertinente. Felicito a la UPRA por esta iniciativa y en FAO, bueno, pues estamos precisamente para poner esos temas, para ir construyendo Estado en donde pueda hacer falta solidez del mismo. Lo que queremos es fortalecer unos estudios de base técnica para que el gobierno nacional pues pueda tomar decisiones de política y poder mejorar la distribución de la tierra en el país. Se deben dar mejores lineamientos para que haya una mejor ocupación del territorio, para solucionar los problemas de conflictos de uso del territorio y adicionalmente también pues promover políticas que mejoren la redistribución de la propiedad, mejoren el acceso a la tenencia de la tierra, formalicen la propiedad, pero también que se piensen nuevas estrategias o nuevas herramientas que permitan promover esta redistribución de la propiedad. El acceso a la tierra, tanto a su propiedad como a derechos claros, por ejemplo en el arrendamiento, es un derecho de la población campesina y por lo tanto es un derecho que debe ser resguardado, promovido, protegido por las diferentes instituciones y por la Defensoría del Pueblo en particular en su ejercicio de la promoción y la protección del acceso a este derecho. Tenemos que utilizar al campo como un motor dinamizador del desarrollo, no nada más exclusivamente en lo agrícola, también están los servicios ecosistémicos, que Colombia como país biodiverso debe tener un gran potencial, también están los servicios turísticos, por supuesto, entonces tenemos que ver a la tierra ya de otra perspectiva, no nada más como punto de vista de explotación. ¡Gracias!